Sabes que te quiero, me lo duro y tú me eres previa Sabes que me muero por tus besos y me lo tiempas Sabes que te quiero, me lo duro y me pone difícil Sabes que sin ti mujer no puedo vivir Sabes que el amor que tú provocas es grande Sabes que es el velo mío porque es tan inmenso Sabes que si me lo pides yo me voy hasta el cielo Sabes que sin ti mujer no puedo vivir Sabes que te quiero con locura y tú me eres previa Sabes que me muero por tus besos y me lo niegas Sabes que sin ti la vida se me pone difícil Sabes que sin ti mujer no puedo vivir Sabes que el amor que tú provocas es grande Sabes que es el velo mío porque es tan inmenso Sabes que si me lo pides te doy el cielo Sabes que sé que sabes que te quiero Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes Sabes que todo me desespero Sabes que si me lo pides te doy el cielo Sabes, yo sé que sabes que te quiero Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes Sabes que sin ti amor me desespero Sabes, sabes, sabes que con el brillo de tus ojos Es que se abumbran siempre mi sendero Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes Sabes que sin ti amor me desespero Lo sabes tú Sabes que si me lo pides te doy el pelo Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y te la comiste ¡Truyad! que se que me lo pides te doy el pelo Sabes que si me lo pides te doy el pelo Sabes, yo sé que sabes si te quiero Y tú lo sabes Ay, yo sé que tú lo sabes Sabes, yo sé que sabes Que te quiero Sabes que sin ti no tengo cielo Sabes, yo sé que sabes que te quiero Y tú lo sabes, sabes Sabes, yo sé que te quiero Sabes, sabes Que con el brillo de tus ojos Es que se alumbran siempre en mi sendero Y tú lo sabes Sabes, yo sé que sabes que te quiero Yo sé que tú lo sabes Sabes, yo sé que te quiero Sabes que sigue siendo mi desvelos Sabes, yo sé que sabes que te quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabes, yo sé que te quiero Sabes, yo sé que te quiero Gracias.